El Gobierno de Paje ha cerrado un acuerdo para reforzar la atención primaria con el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha. Con este pacto se cumplen 9 de cada 10 demandas de los profesionales sanitarios. Este acuerdo viene a satisfacer el 90% de todas, o más del 90% de todas las aspiraciones. Lo que más destaca en los profesionales es la autogestión de sus agendas. Si el médico de cabecera no puede atender todas las citas, un médico de referencia será quien reciba a los pacientes, garantizando la atención. Aquí hay soluciones. Hoy puedo ver 20. Y el número 21 o lo va a atender un médico de referencia o se va a ir al PAC, pero no se va a quedar sin ver. Además, incrementamos las plantillas y los profesionales de atención primaria tendrán menos tarjetas sanitarias asignadas. Con este acuerdo se mejora la atención y se rebaja la sobrecarga de trabajo de los médicos. Nuestra sanidad pública no se detiene.